Los ultras del Olympique de Marsella la han vuelto a liar en Bilbao, en el nuevo San Mamés que parece gafado con el tema de la violencia. Tras vivir los tristes episodios de la batalla campal entre los hooligans del Spartak de Moscú y grupos ultras locales en que la ideología, de unos y otros, estuvo presente en sus violentos enfrentamientos, este jueves ha regresado la pesadilla. Dos agentes de seguridad han sido atacados sin piedad por los ultras marselleses y uno de ellos hasta ha sido herido en el cuello por arma blanca. Pero es que, además, los hinchas, por llamarles de alguna forma del propio Olympique Lyonnais, también han protagonizado escenas de violencia desbordada en las proximidades del Estadio Groupama con enfrentamientos con la policía francesa antidisturbios. La UEFA todavía sigue investigando los incidentes del Athletic Spartak de Moscú. No es seguro que el próximo 22 de marzo, cara a la reunión de la Comisión de Control, Ética y Disciplina, esté listo el informe del inspector para poder dar paso a las sanciones a las que se han hecho acreedores los clubs por diversos motivos. El castigo más probable parece que sería prohibir la venta de entradas a los seguidores del club de Moscú, para evitar que viajen fuera de Rusia, y una multa al Athletic por serias carencias organizativas y de seguridad en los aledaños de la NUETA, Catedral, de San Mames. Poco parece. Y cuando ese episodio no está cerrado, ha llegado la nueva situación, ya temida, de la visita de los ultras del HOM, tristemente conocidos en el fútbol francés, sobre todo, por sus enfrentamientos con los seguidores violentos del Paris Saint-Germain en los que la ideología diversa de unos y otros también es básica. La UEFA fue valiente en su día cuando el fútbol europeo era asolado por los hooligans británicos con el triste episodio de la final de Heysel, una tragedia que costó la vida a 39 aficionados, 32 italianos seguidores de la Juventus, 4 belgas, 2 franceses y un británico. Los supporters del Liverpool fueron tristes protagonistas del episodio. Era 1985 y tras lo sucedido en Bruselas, la UEFA cortó por lo sano y expulsó a los clubes ingleses de las competiciones europeas durante cinco años. La presión fue tal, que las autoridades británicas reaccionaron bien, trabajaron a fondo y acabaron con la violencia en los estadios ingleses, tal como primero habían hecho los escoceses, auténticos precursores del hooliganismo. En el pasado Euro de Francia 2016, los seguidores rusos arrasaron las calles de Marsella. Los violentos atacaron con saña a aficionados ingleses que estaban en la ciudad para asistir al partido entre Rusia e Inglaterra. Hubo hasta un herido grave y 35 de menor seriedad. Los incidentes se repitieron luego en Lille donde hubo 37 detenidos, 50 heridos leves y 16 hospitalizados. Ese fue el saldo de otra noche de batallas callejeras en la ciudad francesa entre hinchas radicales que asistían a la Eurocopa 2016. En dichos enfrentamientos participaron aficionados franceses, ingleses, rusos y eslovacos. Los enfrentamientos coincidieron con el Rusia-Eslovaquia, que acabó con victoria de los segundos por 1 a 2. La UEFA amenazó de expulsión a la Federación Rusia del campeonato si se reproducían los incidentes. La Comisión de Control y Disciplina de la UEFA sancionó a la Federación de Rusia con una multa de 150.000 euros y añadió que incidente serio de los seguidores rusos, la selección sería expulsada automáticamente de la Eurocopa 2016. Eso mismo decidió el Comité Ejecutivo de la UEFA, la verdad es que no pasó de la amenaza, así van las cosas de nuevo. Han pasado los meses, estamos en marzo de 2018, y la situación vuelve a empeorar a escasos días del inicio de la Copa del Mundo de Rusia 2018. UEFA y FIFA deben tomar cartas en el asunto, apoyados por las autoridades policiales y políticas europeas. Lo primero es evitar que estos energúmenos puedan seguir a sus clubes por toda Europa protagonizando de nuevo, enfrentamientos violentos allí donde van. Se ha ganado que, ahora, al menos, la Comisión de Disciplina puede sancionar episodios que sucedan fuera del campo, como en los alrededores de San Mamés, no como antes. Eso sí, debe ser en las proximidades. Sería bueno que estuvieran autorizados a castigar, como pidió en su día Michel Platini, cuando era presidente, a la Comunidad Europea, por los desmanes que cometen durante sus viajes y desplazamientos por las ciudades que visitan. La UEFA tiene ante sí la responsabilidad de reaccionar a tiempo. La UEFA tiene ordenente de reaccionar a tiempo. La UEFA tiene recuerdos que acelerABANIA, como era presidente. La UEFA tiene asuntos que conara conci corner 5whopท metros de confejo en functioning dieiva, la UEFA tiene la lucha cubierta. Gracias por ver el video.